hola hola traders qué pasa cómo estáis pues sí estamos aquí en el segundo vídeo del super gurú en coche hoy vengo a hablaros de lo que ha pasado con pablo gil esta semana bueno comenzó el fin de semana pasado ha sido algo que ha levantado ciertas suspicacias y que ha obligado no sé exactamente el motivo a pablo gil a borrar uno de los vídeos que publicó o resumo lo que pasó este fin de semana pasado estamos en la última semana de abril pablo gil publicó un vídeo hablando en el que la miniatura de ese vídeo habían fotos y capturas de pantalla y otras miniaturas de otros canales de youtube y casualmente y de anuncios de traders que te prometen el oro y el moro y sistemas infalibles y cómo ganar no sé qué y de forma fortuita metió una miniatura de uno de los vídeos que yo hice hablando de oliver vélez en los que la miniatura ponía gana tres mil y pico dólares en nueve minutos y fue un vídeo que yo hice hablando de oliver vélez de una forma hubiera un vídeo crítico y ojo en el mensaje de ese vídeo es ojo cuidado que esto que ha hecho oliver vélez es peligrosísimo porque no verá la apertura y como sabéis la apertura americana es el momento de mayor volumen y volatilidad de toda la sesión y es muy muy peligroso te puede salir bien o te puede salir mal si te sale bien pues perfecto pero como como te salga mal y formes parte de una de esas velas que van en tu contra ojo cuidado que te expules la cuenta no y era un poco el mensaje quería transmitir entonces pablo gil hizo un vídeo cogiendo un montón de miniaturas de otros canales y otros vídeos y aparecía yo hasta ahí pues no pasa nada han usado mi imagen para hacer un montón de vídeos para ponerme a parir cosa porque me parece casi casi hasta normal fijaos y todavía no soy rentable imaginaos cuando yo sea rentable no bueno pues lo que pasó es que en ese vídeo pablo gil hablaba y tachaba de gentuza y además lo decía de una forma indignada y con cierto cabreo llamaba gentuza y estafadores a muchos muchos canales de trading y escuelas de trading que hay en internet y en youtube no es claro porque él decía porque yo que soy pablo gil y tengo más de 30 años de experiencia en el sector que he sido jefe responsable o director del departamento de análisis cuantitativo del banco santander ahora soy analista analista jefe de un broker importante vale pues y que yo sé de qué va esta vaina decía pablo gil en ese vídeo pues para mí toda esta gente que nos quiere vender el oro y el moro y que quieren en lugar de sufrir todo el proceso hacerlo llegar por la vía rápida y ganando siete mil euros en diez minutos tan no sé qué me parece que son una gentuza y una estafa ojo pablo y yo sabes lo que te digo que estoy totalmente de acuerdo contigo yo a pablo gil no lo conozco pero le tengo ya cierta admiración y respeto porque pablo gil es un analista reconocido y tiene un prestigio ya importante yo creo que es de los de los pocos analistas con tanta experiencia en españa con más de 30 años que tienen un canal de youtube y que está compartiendo su conocimiento y desde ahí pablo gil sapo tío chapo en ese vídeo ese vídeo recibió en 48 horas más de 15.000 visitas con comentarios de todo tipo sobre todo apoyando a pablo pablo gracias por el vídeo pablo gil tío eres un puto crack muchas gracias por destapar a estos vendehumos son todos unos en fin de todo y yo claro habían comentarios que decían hey pablo tío igual estás equivocado poniendo una miniatura de trading cero porque trading cero es un canal distinto que se creen diferenciados de los demás porque haciendo trading en vivo en directo pablo martínez que soy yo no es trader profesional y el opera se está esforzando tal no sé qué todos los días de una forma sana y transparente no y entonces yo me animo a poner un comentario de forma un poco graciosa no le puse un comentario ahí le dije y pablo le dije ha hecho pablo quedarnos de ahí quitar nuestra miniatura de tu nuestra foto de tu miniatura porque la gente nos va a meter en la misma bolsa a la que han metido a todos estos la misma bolsa de de gentuza de estafadores tal y ahí se quedó la cosa un vídeo que fue visto por 15.000 personas vale eso pasó este fin de semana pasado y qué ocurrió pues que yo le preparé un vídeo respuesta para darle mi opinión sobre ese vídeo y ese vídeo respuesta yo dije en la sesión del directo del lunes que lo iba a publicar el lunes por la noche si no sabéis por cierto me presento yo me llamo pablo martínez y soy uno de los miembros del equipo de trading cero de este canal trading cero este canal aquí es ese único canal de youtube en el que vais a ver como alguien que soy yo un trader no profesional hace trading todos los días de acciones americanas de 9 a 11 de la mañana hora local de nueva york en abierto y de una forma completamente transparente no soy profesional no soy rentable pero ojo cuidado que no voy por más camino así que te invito si estás suscrito a que te suscribas ahora a este canal así muchas gracias el nombre de dani de josé antoine que son los otros tres miembros de este equipo y ellos sí son traders profesionales y además son unos putos cracks eso también os lo digo bueno pues lo que pasó fue que yo el lunes dije habéis visto el vídeo de pablo tal no sé qué pues si está fíjate y lo que ocurrió fue que pablo eliminó ese vídeo el lunes pablo gil eliminó ese vídeo no sé por qué lo eliminó y claro yo hablé con dani con josé con antoine y chicos pablo gil ha eliminado el vídeo que hacemos ahora le publicamos ese vídeo respuesta en el que yo le decía mi opinión un poco sobre lo que él decía y también un poco oye poniendo en valor a trading cero y pablo tío que somos nosotros hola hola cómo estás te invito a que te haga hacer una entrevista de este canal que por cierto pablo te lo vuelvo a decir me encantaría hacerte una entrevista para hablar de las cómo ves tú la situación actual financiera macroeconómica y qué crees tú que puede pasar me encantaría yo no tengo ni idea yo no soy analista de mercado y creo que una opinión como la tuya enriquecería muchísimo el contenido y a los seguidores de este canal de trading cero si quieres envíame un email a pablo arroba 30 puntocom y hacemos una entrevista encantado te lo dije hace unos años por face pero me dijiste que no podía porque trabajaba para un broker y que tal que igual no quedaba bien pero bueno ahora como te veo que está más activo en youtube pues igual bueno ahora si te apetece vale yo de verdad yo que me encantaría pablo voy a hacerte una entrevista y compartir tu opinión en nuestro canal bueno por lo que pasó que dan y josé antoine y yo hablamos el lunes por la tarde y qué hacemos tío bueno pues no lo publicamos vale pues no lo publicamos porque él ha borrado el vídeo y qué ocurrió que publicó una segunda parte pablo gil de ese vídeo claro y qué pasó pues que pablo gil el lunes por la tarde por la tarde noche publicó un vídeo en el que se llamaba traders trader gentuza o estafa 2 vale y comenzaba ese vídeo pablo pablo gil diciendo hey algo así como es de sabio rectificar y bueno pues yo quizás el primer vídeo que hice hablando de un montón dando mi opinión sobre un montón de canales y de escuelas y llamando los gentuzas y estafadores pues es cierto que no no eran todos los que estaban haciendo referencia a la miniatura en la que aparecíamos nosotros y no son todos los que están todos los que no son todos los que están y no están todos los que son eso decía al principio del vídeo y luego desarrollado otra vez el vídeo con los mismos argumentos que desarrolló en el mismo pero una forma un poco más menos encabronado cosa que yo agradecí porque pero ya no por tres en cero sino por pablo gil porque pablo gil es un tío ya con cierta edad con una reputación con muchísima experiencia y habrán pocos pocos analistas tenemos el lujo de poder disfrutar de la opinión de pablo gil tío de un tío que tiene más de 30 años de experiencia que tiene un currículum increíble y hay muy pocos que lo hagan por lo menos que yo conozca así y yo pablo tío te felicito me gustó mucho más ese segundo vídeo y ahí demostraba como era casi imposible con una cuenta pequeña poder llegar a hacer esos números o poder llegar a ser rentable en el day trading no según sus números y sus estadísticas así que voy a dejar por aquí arriba el vídeo de pablo gil en una tarjetita este segundo vídeo que acabo de decir os lo voy a dejar por aquí para que lo veáis porque es un vídeo que sí merece la pena ver de igual modo que el primero era un poco más agresivo y un poco más quizás fuera de tono este segundo pablo es chapo tío yo también te he puesto un comentario ahí así que por aquí arriba vais a ver por aquí por aquí por aquí por aquí vais a ver la tarjetita para que podáis ver ese vídeo voy a terminar yo este vídeo diciendo que quizás estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dice pablo gil pero ojo es ojo que yo sí conozco 3 des que con cuentas con los programas por ejemplo de traenet y con cuentas de trading modestas si se hacen una buena pasta al mes hay meses que sí hay meses que no hay operaciones de day trading que son fantásticas fantásticas increíbles y se hacen con una operación en el mes también hay días negativos que hay que saber qué gestionar y si os aseguro que manejan al final en el año rentabilidades espectaculares haciendo day trading esta es la realidad el day trading es lo más difícil que hay y el scalping complicadísimo muy pocas personas consiguen realmente ser rentables haciendo scalping es lo que yo quiero hacer es y soy consciente de que es lo más complicado también hago swing con otras cosas que ya os contaré ya compartiré pero yo al final estoy de acuerdo con un 90% de todo lo que pone pablo en ese vídeo porque es cierto son matemáticas puras y la estadística dice que es muy complicado pero ojo que hay personas que lo consiguen eso tampoco lo olvidemos y yo estoy trabajando para ser una de esas personas ya no ser rentable sino llegar a ganar mucho dinero porque oye si hay personas que lo hacen porque no voy a poder ser yo una de ellas ya he pasado por lo más difícil del trading sabéis ahora estoy en un momento de consolidación y estoy en un momento en el que los números verdes tienen que empezar a llegar y ojalá ojalá que empiecen a llegar traders espero que dejéis vuestra opinión sobre lo que dijo pablo gil en ese segundo vídeo que yo y como digo estoy mayor parte mayormente de acuerdo con todo ese mensaje y espero que dejéis una opinión aquí abajo en este vídeo diciendo si vosotros realmente creéis que un day trader puede ganarse la vida yo sé que sí porque conozco un montón pero me gustaría que este vídeo se convirtiera en un foro de opinión para que tú 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 y tú pudierais dejar lo que opináis y enriquezcan a otras personas que lleguen a este vídeo pablo muchas gracias por ese segundo vídeo pablo te invito a una entrevista por supuesto aquí atrae en cero puntocom a este canal de youtube de 30 mi correo es pablo arroba 30 puntocom y ojalá me escribas para hacer una entrevista vale un abrazo muy fuerte cracks nos vemos en los directos de novia 11 de la mañana hora local de nueva york